saludos, prueba de grabación con el xiaomi redmi 7 o redmi 7 by xiaomi puedo verlo con gafas polarizadas, pierde un poco de luminosidad pero aún así se puede ver estoy caminando y vamos a ver si tiene estabilización veo la imagen dentro de lo que cabe bastante estabilizada tenemos opción de tomar foto, pausar y parar la grabación vamos a hacer un pequeño paneo vamos a caminar un poco más para ver la estabilización si es buena de acuerdo, estamos en una zona con bastante sombra ahora vamos a caminar un poco y vamos a ver cómo se comporta al irnos ahí donde hay más sol vamos a ir acercándonos la verdad es que está bien que se pueda ver en vertical con gafas polarizadas en vertical también se puede ver y mejor porque no pierde tanta luminosidad vale, a ver qué tal se adapta al cambio de luz y vamos a hacer otro paneo ya me decís si se ve muy estabilizado ahora en la grabación estoy viendo como si al hacer el paneo piense unos pequeños lagazos pero no sé si se verá en la grabación vamos a caminar un poco y voy a hacer pausas como sabéis en el apartado de comunidad tenéis un post sobre este smartphone donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis y os la contestaré en el último vídeo vamos a hacer prueba de autoenfoque a ver qué tal se defiende qué maravilla muy suave y muy eficiente vamos a caminar muy bien muy bien estabilizador me está gustando este terminal me está gustando vamos a caminar un poco más y ahora vamos a hacer la prueba de zoom vamos a girar un poco vamos a hacer movimientos bruscos y vamos a pausar vamos a caminar ahora por aquí un poquitín vamos a ver qué tal veis los contrastes de colores y vamos a hacer pausa otra vez y voy a hacer prueba de zoom comentaros que en mi instagram arroba geeks televisión vais a poder ver fotografías tomadas con este smartphone y al final del vídeo también podéis ver unas cuantas fotos tomadas con este mismo smartphone de acuerdo a prueba de zoom fijaos ahí dónde están las placas solares vamos a ver aquí pierde bastante estabilización y esto sería el zoom máximo por 8 me da aquí vamos a volver para que veáis más o menos la distancia de dónde estoy bueno pues creo que puede valer vamos a probar la cámara delantera cámara delantera del Redmi 7 o Xiaomi Redmi 7 esta de maravilla que podemos ver en horizontal con gafas polarizadas y en vertical y vamos a tener la opción de grabar parar y tomar fotografía vamos a hacer un poco de paneo vale creo que puede valer vamos a ver si hay botón foco que lo dudo ya sería impresionante no, está todo a foco y dudo que haya a verlo voy a coger así y dudo que haya zoom tampoco bueno pues vamos a caminar un poco más no creo que haya estabilización y bueno creo que puede valer vamos a ver qué tal se porta de noche ¿de acuerdo? hasta ahora saludos prueba de grabación a 60 fotogramas 1080 con el Xiaomi Redmi 7 o Redmi 7 by Xiaomi podemos grabar a 1080 o a 30 o a 60 veo que este sí que está grabando a 1080 a 60 se notan en los movimientos hay algunos que no se notan y podemos parar tomar fotografía y hacer pausa vamos a hacer un paneo no creo que esté estabilizando vamos a caminar por aquí vamos a hacer un pequeño giro y me vais diciendo que vais tal vez la estabilización como he dicho tenéis un poste en el apartado comunidad de este canal donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este terminal y os responderé en un vídeo al final de este vídeo también os pondré unas cuantas fotografías tomadas con él para que podáis comparar y en mi Instagram arroba guistelevisión puedes también ver fotos tomadas con él vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba autoenfoque vamos a buscar las llaves le cuesta un poquito bastante bien, ¿no? en 1080 a 30 lo hace de maravilla vamos a probar aquí que hay más sol vamos a ponernos ahí donde da directamente el suelo a ver qué tal lo hace si lo hace más rápido le cuesta un poco más a 1080-60 le cuesta un poco más se lo pienso bastante vamos a girar aquí a ver no, no tienes que buscar un punto donde pueda pero estoy viendo que no hace tan bien el autoenfoque a 1080-60 de hecho no lo hace parece ser vamos a ver vamos a probar una vez más vamos a hacerla con la punta de la llave y parece que le cuesta mal autoenfoque a 1080-60 vamos a hacer pausa y vamos a hacer proba de fondo de acuerdo nos vamos a fijar en esas placas solares y vamos a acercarnos hasta que nos deje lo que nos deje que será un más 8 más o menos efectivamente se ve bastante bastante mal vamos a volver si me deja vale y ahí veis la distancia da un zoom por 8 más o menos pero bastante malo bueno vamos a probar que tal va por la noche grabación a 1080-30 no tengo el Pfizer activado tengo que activarlo utilizando lo que es parando la pause para un roo y ya casi es de noche del todo pero aún se ve más iluminación por aquí la luz es un poco más amarillenta de lo que realmente es en la realidad vamos a caminar un poco he visto antes que no hay estabilización vamos a hacer proba de autoenfoque a 1080-30 fabuloso fabuloso muy bien vamos a hacer proba de zoom vamos a girar por aquí de acuerdo esto es lo máximo y tiramos hacia hacia atrás de acuerdo y esto es la distancia que tenemos de acuerdo vamos a entrar aquí donde estamos oscuro y activaremos la luz de acuerdo pues activamos la luz la veis vamos a ver si hay movimiento se nota bastante el efecto del flash vamos a caminar un poco más y bueno pues creo que ya podría valer vamos a meternos por aquí que hay menos luz es el flash iluminando y bueno pues vamos a probar con la cámara delantera ya vamos a hacer un paneo y vamos a acercarnos un poco más y creo que puede valer ya me decís grabación con la cámara delantera 1080-30 no tenemos ni zoom ni tenemos autoenfoque estamos metiéndonos aquí que tenemos luz más anaranjada y la hace más blanca de lo que es bueno pues más o menos veo bastante iluminación no es de noche del todo aunque se ve más luz de la que realmente hay en el cielo creo que puede valer vamos a caminar no hay estabilización y bueno pues ya me decís si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales un saludo grabación a 60 fotogramas con el Redmi 7 by Xiaomi podemos pausar parar y tomar fotografía vamos a caminar un poquitín ya he visto que no hay estabilización en la grabación de la mañana y vamos a pararnos y vamos a meternos por aquí vemos aquí que hay poca luz hay que enchufar el flash parando la grabación y vamos a hacer prueba de zoom desde aquí mismo vamos a utilizar de referencia a la autoescuela y de acuerdo no se ve muy nítido vamos a volver nos da un zoom por 8 y la verdad es que es bastante lento vamos a encender la luz como he dicho antes he tenido que parar la grabación vamos a ver vamos a caminar y vamos a hacer prueba de autoenfoque a ver vamos a coger aquí me imagino que ahora enfocará bien pues también le cuesta también le cuesta bueno pues creo que puede valer vamos a panear un poquitín más las luces se ven un poco se ven bastante más amarillentes de lo que realmente son vamos a caminar por aquí aquí fuera que hay luz más natural y vamos a ir ahí lo más oscuro tengo el flash activado y bueno pues si te ha gustado el vídeo como siempre no olvides darle me gusta compartirlo con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribas activar la campanita un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.